bueno entonces como va a ser el rol de muchachas porque yo no se que van a hacer esto entonces Brian te vas a llevar a chocas que puchicas yo no me estoy llevando a ninguna porqueria a el Brian porque Brian metió a chocas pues si Brian metió a chocas es la suya que puta lazara tambien que no se pase verga tampoco no porque yo no dije nada cuando yo le he dicho chocas en mi caso asi pero usted vuelve a hablar a mi no me estoy diciendo asi tampoco en primer lugar yo no la estoy insultando abrí porque va a tener la llave tambien y sacas tu ropa no dijiste que te vas a ir para chocas abrí sacas tu ropa y te vas igual no tengo llaves que puta yo no perdí esa que puta de ahí mira donde te quedaste y quedaste afuera quedaste afuera no pero yo no quiero ropa tuya metida ahí tampoco abrí no es una pura paja que perdiste la llave y lo cargas irte no quieres ya ¿cumpli tus palabras chocas? Porque sos hombre ella yo creo Sobret bueno las llaves lo tienes guardando ¿vues las tienes? ¿tus las palabras chocas? ¿son hombre o mujeres? ¿tienes calzones? ¿tienes cosas animales? ¿tienes? lo te sacas chocas ahora lo tienes abrí y sacas tu ropa yo no quiero ropa tuya no me sacas tu ropa A ver si no tiene la llave ahí, si ya lo tiene, lo que pasa es que ahora por la llave Quiere agarrar para no salirse Ya no, como dijo el que se va a ir, se va a ir, ya llamó a la mamá y mamá me voy a ir Casi llorando va Llorando estaba, no casi Te llamaste llorando, ay me voy a ir, me da donde No tengo llave, no hay nada, llave La escondiste entonces, ahora por la llave te vas a agarrar vos Bueno, ve todo así pues Pero andate no te quiero aquí No te puedes abrir, tengo que abrir ¿Y la ropa fue? Ahí lo tiene adentro pero no quiere abrir, si la llave ahí lo tiene Pero como esta el rollo de que se va a ir a quedar con el Brian, quien anda hablando? ¿Puedo Brian hablar? Yo no estoy hablando ni mierda ¿No te voy a dar chusquita con Brian? Vaya Brian, zócalo Vaya Brian, a ver Si quieres tengo llave para abrir aquí No tengo llave para abrir aquí Vaya que puta de ahí por ahí Ay Dios, esto todo se menea Quédate afuera, mamá Quédate ahí ve O sea que ahorita ya no quiere a chusquita ya en la noche, ya nada No, ya no quiero así como tanto que hablo que cumpla también que sea hombre para hablar ¿Van a abrir puesta? No solo por un ratito conseguir que me voy a ir con otra Que se vaya que lo cumpla, no solo por estar hablando Ah si porque estaba preguntando, si había más niños por ahí Ay que ahí hay mujeres, ahí me conseguí, le dijo vaya andate Así como hay hombres hay mujeres también Eso si es cierto, hay mujeres Puedo tener ya, no puede ser que yo te diga Ah, ¿ya tienes otra por Corina? El pajero ya porque Como dicen, el que lo está haciendo, ese se te cela O sea que vos chocas, vos tenés otra y dice la Corina Ah no, y aquella que tenía en Santa aplastada Vaya, hubiera sido, hubiera sido Pero de suerte que era muy tarde cuando me dijeron Que no fuiste, me hubieran dicho algo luego y hubiera ido Ay Dios, chocas, ahí capaz que traes la trompa reventada, chocas Chocas, comete la otra a tus mismas manos cerote No me digas a mi Saben que yo para no estar oyendo ninguna discusión A los dos me los voy a llevar Igual te tome la Corina A los dos me voy a llevar yo No, porque como dijo Chocas también que quiera a la que está ahí Que se vaya ¿A quién, a quién, a quién, a quién quiere hacerlo? ¿Por qué? Para querer a la prima o cabrita Vaya mejor me quedo con la chacha, con tu cuñal Está mejor Vamos a dejarlo de la chacha entonces, va Corina Vaya entonces, sacale la ropa y que lo lleje el maico a dejarlo de una vez y que ya no regrese Pero Corina, ¿está segura de lo que está diciendo? Sí, yo sí estoy segura, tengo mis palabras más que Chocas Yo creo que Chocas tiene mis calzones puestos, yo tengo los calzoncillos de Chocas No uso calzoncillos No usas Pero Corina, ¿qué pasa que si una vez los venimos a encontrar dando besitos? ¿Qué pasa? No, no Más me cae ya que está aquí No, es de la noche, ya me meto encima No come mierda, Chocas sin igueno sos tampoco Tu mano Ah, para la madre, yo que debes que no sacara la chamba Ahi, es que ya no aguanto, ya no aguanto Esta es pura iguana ahí encima vos Me muevas chocas, te voy a meter un pergazo a ver chocas Pero igual aquí encima de mi ve Igual como te pones puro tus canillas de pijije Tus canillitas que pones ahí dobladas Hasta en garabatado te has puesto ahí Hasta decís Como dice Greta, ya me acabo de mentir ya No, dice chocas, ay no me agarró calambre Hasta yo le empiezo a subir las piernas Así Yo me empiezo a subir pero un mero garrote No las piernas Ya ves chocas te agarran calambre Igual que el marido, el ex marido, las alas O sea que ustedes muchachas son como solo hombres con calambre Así como siguen más Las alas de Río que se acuerdan de su pasado Si es cierto Abri vos Ya ves, estamos hablando de calambre No que abrí ahorita Cuando estás parado ahí Parece el chucho Ay no, mi cariño no aguanto Yo empiezo a asomarle Hablar pues, no es verdad Yo empecé a agarrar pero el paraguas Yo me quité el olio de aquel Ay hasta ahí estás con un tucanillo Que el hijo era el gran camotón Tu camotillo ahí estás hoy va a asomar No aguantas No aguantas Si no aguantara entonces por qué todavía estás conmigo Uy que tiempo mirá vos Cuando trabajaba y yo en el bañil Puta no me dejaban paz No me dejaban paz Estaba trabajando y yo en el bañil Mira y se ríen No, habla, habla Voy a abrir tu huecada Sumulada que vas a tomar oreja Estaba trabajando y yo en el bañil Mira vos estás Echendo a verlo tranquilo Al rato Venía aquel Miraba el teléfono Y contestaba y preguntaba por mí Estaba trabajando ahorita Puta rato Como en la nube Unas 10 o 20 veces que me van al día vos Y el bañil se malea conmigo Vos dejalo que te diga que te Que trabajes vos Que no seas empado Acá te van a chingar con el teléfono Pero no vivían juntos en ese entonces No, no Y ahora vos Que no seas pajero Él me buscaba porque yo le daba libertad Cuando yo trabajaba Habla lo que es chocas Le llamamos y le preguntamos Me gustaba Que puta Si él es igual que vos Mira si él te hizo que buscara A otra mujer Que puta Mira lo viste la verdad Vente Me gustando y le preguntamos ¿Quién tiene su iPhone? No ¿Quién tiene su teléfono? No Uy chica Dame solo y le vas a preguntar Y vos pones a esta voz No No a esta voz Él te hizo que te juntaras Con otra mujer Que no lo querías Eso le tengo que preguntarle a él también Si es cierto Que él te llanto O sea que Choca ya había tenido Otra mujer antes Ya dice que no Y él me dijo Que ese señor le dijo Que se juntara con esa mujer Que lo entrara a pedir Y yo no lo quise Dice Choca No lo quise Mientras que se la cogió No lo quiso Así es Vaya amigos No lo quise Pero no me vi con ella Solo para No Viviste después No seas pajero Habla lo que es Y él me buscaba Porque yo le daba de hartar Es que me buscaba Él que me dio a mí Cuando me llevaba Choca Yo tengo hambre Aguantemos a los dos Porque no hay ¿Qué iba a gustar él? Un malojo de hierba ¿Qué lo hacía? Solo con sal Vaya pero Vaya pero Me daba de hartar Pero hierba solo con sal Me daba de hartar A huevos No le gustaba No le gustaba Mirá Cuando yo llegaba Ahí donde vio a otra hermana Yo soy gusano Para comer eso No le gustaba Mirá Después me la acostumbré Que mi novia ¿Para dónde? ¿Tenía que hacer el huevo? ¿Tenía que hacer el huevo? Bueno El detalle está aquí Mucha Este Yo les pregunto Yo no soy quién Para decidir Y tampoco para meterme Pero ¿Están seguros De que ustedes Realmente ya no se quieren? Porque Tanto como el Choca Y la Corina Dicen ya no Ellos pueden buscarte A las personas Que ellas quieran Por ejemplo Si definitivamente aquí Se rompe todo La Corina puede decir Bueno Si ella quiere Se da un tiempo Si ella quiere Ya mañana o más tarde Ya puede andar Con otro muchacho Un ejemplo Igual se choca Si dicen Hasta aquí Al rato saliendo Aquí a la vuelta Si le cayó una Pues ya no tienen nada que ver Ya lo vienen buscando Ahí ven Pero Por eso es que yo les pregunto A ustedes Porque todavía Van a buscar otra persona Para sanar el dolor Y pienso que no Está bien Pero Si ustedes se quieren Está bien La reconciliación A veces Es mejor todavía La noche Pero Porque no hace calor Ni nada Por el estilo ¿Me entienden? Pero así está el detalle Mucha Choca Está seguro De que ya No hay que ver Con la Corina La verdad Corina No hay que ver Con Choca La verdad Que se amarre Los pantalones Bien puesto Que se los ponga Yo voy a poner Sus calzones bien puesto Yo no tengo puesto Choca Yo tengo mis calzones bien puesto A como dos Mira tus pantalones Es todo globos Te lo he puesto en 100% Yo me voy a la mierda Más de una semana Unos 15 días Te lo he puesto Que le andas llamando A mi mamá O sea a mi hermana No, delante Me lo puede bloquear O puedo comprar otro nuevo chip Y le puedo dar el chip Para que lo queme O lo tire Para que no digas Que yo voy a estar llamando ¿Qué? ¿Cómo voy a estar llamando yo a la gente? Que es ni bonito juguero Ay bonito Te vas a quedar conmigo Pero le eché la mierda Que me sacó De una mierda Que me dijo ¿Quién te dijo? Le saqué mierda Yo estaba en la casa Mira yo saqué Las bolsas de ropa Las saqué Y se las puse afuera Vete la mierda ¿Por qué? Ah hombre Es tan hablador Que todos parecen saber Que es peor que mujer Choca No es cierto Eso si es peor que mujer Lo que vas a hablar Le podemos preguntar A mi hermana si querés Es que aquí no está tu hermana No está tu mamá No está nadie Pero ellos están despectivos Estamos arreglando ahorita Entre nosotros dos ¿Por qué las andabas sacando? No me acuerdo Que huecada me hizo Pero yo la mierda Una bolsa de 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 ropa Que se da la mierda Vaya ahorita Igual te lo voy a hacer yo Ojalá que Oye mañana Me vas a venir a chingar aquí Porque yo la mierda Te mando ¿Oíste? Como lo oís Choca Y yo voy a ir con el dueño El día que vos vengas A botar la puerta O a asomatar Que se arregle con vos Y yo le voy a pedir El número de una vez a él El día que vos vengas Aquí Yo mismo lo voy a llamar De adentro Si estoy aquí Porque esas huecadas A mi no me gusta Que seas hombre Y mentiroso Que digas uno No digas el otro Pero ni una mujer Que es mujer Casi dice mentira Pero es poco No como un hombre No debería de hacer tampoco así Abrir tu nariz pues Abrirlo vos Que va a usar la llave O sea que si no se abre Si no se abre la corina Si se va a chocar Fuera Se va a tener que quedar No yo voy a ver De abrir Tengo que abrir El que se va a quedar afuera Es él Porque yo voy a meter la llave Adentro Y que mire con que abre De abrir Tengo que abrir A mi no veo huevos Que por eso No voy a entrar a dormir Él dice que yo no voy a entrar a dormir Él va a ser el que va a dormir La calle Me quedo con la calle Vaya andate Y si no andate con Brian Ahí está mira que te lleve Brian ¿Por qué hablas? A ver que Brian es Choca No te vayas Digo Brian Anda la mierda Es cierto Es cierto Es cierto No Choca no te vayas Sin el que haces con la corina Ah bien Está grabado Si está grabado Que no te vayas Digo es cierto Va pero mira Al final te cuentas ¿Cuánto vamos a ir Brian? Dos Doce Doce Va a sojar al otro Porque tengo Está grabado No No